¿Sabías que el Quetzal, un ave icónica de Guatemala, era considerado sagrado en las culturas maya y azteca? Sus plumas simbolizaban libertad y sabiduría. Durante la temporada de reproducción, los machos desarrollan plumas largas y vistosas. Su nombre proviene del náhuatl y significa pluma brillante. La combinación de su historia cultural y su asombroso plumaje lo convierten en una maravilla singular de la naturaleza.